Interpol, la OCDE en Interpol Colombia, en la lucha frontal contra la delincuencia organizada y en el desarrollo de la operación Laving Fish, ha desarrollado a través de sus unidades de policía judicial, la DIJIN, el grupo de estupefacientes, la incautación de varios kilogramos de cocaína, especialmente en el puerto de Cartagena y en la ciudad de Bogotá, las cuales pretendían salir de nuestro país a través del puerto de Cartagena en lo cual en el desarrollo de esta operación se han logrado resultados extraordinarios como en el que en este momento mostramos la incautación de 110 kilos de cloridato de cocaína en un desarrollo operacional del grupo de estupefacientes de la DIJIN. Interpol ha articulado todos sus grupos, ha articulado todos los esfuerzos con el fin de lograr resultados trascendentales en la lucha frontal contra la delincuencia organizada transnacional. Gracias. Gracias por ver el video